Las compuertas, todo lo que hemos adoptado, incluido el sumador, son circuitos que se denominan circuitos combinacionales. Siempre que nosotros colocamos la misma combinación de entradas, en la salida se va a producir el mismo resultado. En la salida van a adoptar el mismo valor. Vamos a ver ahora unos circuitos en los que, mediante el uso de realimentaciones, pueden ser realimentaciones desde las salidas hacia las entradas, o desde una etapa intermedia hacia las entradas, o desde la salida hacia una etapa intermedia. Pero siempre que pongamos realimentaciones, es decir, que vayamos de una salida, de alguna salida intermedia puede ser, hacia una etapa anterior, eso va a provocar efectos, o puede provocar efectos que hacen que su comportamiento no dependa solamente de las combinaciones que le vamos presentando en un momento, sino también del valor previo, o del estado previo del sistema. Eso permite almacenar estados, es decir, comportamientos que van cambiando con el tiempo, digamos. Esto da lugar a una teoría grande, digamos, hoy una síntesis de sistemas secuenciales, pero vamos a ver la unidad fundamental de los sistemas secuenciales, que es lo que se denominan los bienestables, o flip-flops también, flip-flops. Lo van a encontrar con ese nombre en inglés. Nosotros en general lo vamos a derrubar bienestables. Estos dispositivos que vamos a ver se denominan bienestables, porque van a ser capaces de almacenar un estado, que puede ser un estado alto o bajo. Entonces tienen un estado permanente, puede ser un valor alto o un valor bajo. Normalmente eso hace referencia a la salida, más que nada se refiere al valor que hace la salida. Vamos a empezar con el más sencillito, para determinar cuál es el concepto de esto de almacenar o de realimentación. Una compuerta hoy. Ya hemos hecho la tabla y sabemos que cada vez que nosotros colocamos en las entradas una cierta combinación, la salida adopta el mismo valor. Pero qué pasa si, por ejemplo, hacemos esto. Gracias. 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 Y también hay veces que nosotros queremos ingresar los 1 y 0 a través, por ejemplo, de pulsadores. Cursadores y llaves, ¿sí? Para experimentar, por ejemplo, los circuitos que ustedes van a armar, y van a tener que armar, digamos, poner pulsadores o llaves en las entradas, y ver qué pasa en la salida con LED seguramente. Esos pulsadores hay que ponerlos de manera tal que el valor lógico de la entrada que esté garantizado, ya sea un 1 o un 0, que no quede al aire. Esto que está así al aire, y, digamos, cuando uno lo arma en la práctica, va a tener que colocar ahí. Ya lo vamos a comentar, enseguida, en todo caso, y cómo uno pone los pulsadores. Bueno, vamos a empezar. Primero con esto. Vamos a suponer que esta compuerta está inicialmente en 0. Como 0, está en entrada, o hay 0 en esa entrada, 0 en la salida. Ahora, en realidad, en esta compuerta, ahora, que tiene esa realimentación, desde la salida hacia una de las entradas, yo controlo nada más que esta patita. O sea, tenemos una sola entrada para controlar, no dos. ¿Veis? Y esta pata, si lo pongo en 0, y la salida estaba en 0, va a haber un 0. ¿Está bien? Ya se han muerto que empieza a ser un poco complicado el análisis, porque hay que pensar en cómo estaba la compuerta de Andes. Hay que ver si estaba en 0, y yo le pongo un 0, hay un 0. Está bien. Ahora, le pongo un 1. ¿Qué va a ocurrir en la salida? Va a haber un 1. Y ese 1, viene acá. Ahí. Ahora vuelvo a poner 0, en esta pata. ¿Qué hay en la salida? Un 1, porque la otra pata está dominada, digamos, está fragmentada desde la salida, que ahora valía 1. Es decir, le modificamos el valor, y ya tiene historia, como quien dice, está compuerta, y aunque yo le ponga un 0 en esta entrada, el valor de salida no es 0. ¿Está bien? Es decir, que no se comporta siempre igual. Depende de lo que tenía de antes, es el comportamiento que va a tener. A eso nos referimos con sistema que tiene una memoria, digamos, una historia. Esto ha almacenado, de alguna manera, ese evento, eso que pasó, que fue, yo le puse un 1. Aunque ahora le quiere poner un 0, la salida se mantiene en 1. Bueno, esta compuerta quedó como inutilizada, no la podemos volver nunca más a 0. ¿Está bien? A 0 y más. Habría que cortar la alimentación y volver a prenderla. En realidad, ese circuito así no tiene muchas aplicaciones, simplemente para entender el concepto. Lo que vamos a hacer, vamos a intercalar en este lazo de realimentación, una compuerta que nos permita abrir el circuito, como quien dice, como si tuviéramos una llave que abra, le deje de mandar el 1 y mande el 0. entonces vamos a agregar acá una compuerta a con esta pata negada con esta pata negada de manera tal que si A está en 0. empecemos con B. Si B está en 0, si B está en 0, a la entrada de la AN, entonces tendríamos el 1 porque está invertido, y entonces lo que haya acá va a pasar. ¿Está bien? va a ser igual que el circuito que teníamos recién. ¿Está bien? Va a ser como la O con un cable alimentándose. Eso es cuando B vale 0. Después está ahí una inversión, acuérdense. si quieren dibujar el inversor, como quieran. Cuando B vale 1, cuando B vale 1, lo que hace es abrir el circuito, es decir, en esta patita va a haber un 0. Vamos a dibujar el inversor. Cuando acá haya 1, a la entrada de la AN va a haber un 0, y entonces no importa lo que tenga la O, en esta patita siempre va a haber un 0. Sería como ahí, no tiene memoria, digamos. Entonces, el estado normal de B va a ser 0, lo vamos a tener apagado. De manera tal que esto va a tener un 1, y esto va a dejar pasar, digamos así, en la realimentación. En ese estado nosotros, inicialmente tenemos A en 0, lo ponemos en 1, la salida se pone en 1, y se realimenta, y aunque yo vuelva a poner un 0 en A, queda el 1 memorizado, ¿ve? Queda ese 1 realimentado, como vimos antes, sin haber agregado la compuerta A. la diferencia es que ahora, poniendo un 1 en B, podemos abrir el circuito, es decir, mandar un 0 acá, la A, da un 0 en la salida, y el lazo de realimentación se corta. ¿Está bien? ¿Me entienden la idea? Permite entonces, prender y apagar, digamos, enganchar y desenganchar. Es lo que en electrotecnia, digamos, en electricidad, se llamaría un encravamiento. Un encravamiento. Para... Ahora sí vamos a ir, vamos a meter este concepto, vamos a tomar este concepto, que es, el de cómo uno mete 1 y 0 en la patita. Bueno, cuando yo tengo cualquier sistema, cualquier entrada con puertas, por ejemplo, bueno, la compuerta A, 2, y vamos a hacerlo a través de pulsadores, o sea, va a ser una introducción manual, digamos, de valores, podemos poner, o disponer de pulsadores que se llaman normal de abierto, que son esos pulsadores que cuando lo apretamos se abre el circuito, y cuando lo soltamos abre el circuito. El terminal, digamos, se ubican, sería, esto es así, todo así, dos patitas, y el pulsador. Entonces, llamémosle, A y B. no vivenlo, porque hay un modo de vivir con la edad, y no vamos a expandirlo o no. Contacto 1, contacto 2. Entonces, este sería el basta, voy a demostrarse, cuando apretamos el pulsador, se cierra el circuito entre C1 y C2. Simplemente un contacto. Y está el pulsador normal abierto, normal cerrado, perdón, y al revés. del exterior se ve igual. La diferencia es que cuando apretamos, se conecta, digamos, el circuito, y cuando lo soltamos, pues el normal, sería, conexión. Este se llama normal abierto, y este se llama normal cerrado. Con esos pulsadores, podrían ser llaves también. Existen las llaves, que son pulsador con retención, o llaves. El pulsador con retención o llave, se dibuja así. Podría haber llave normal abierta, normal cerrada, pero bueno, la llave no tiene mucho sentido, el concepto del normal, porque la llave tiene dos estados posibles. Lo que yo quiero decir es que, con estos pulsadores normal abierto, normal cerrado, podemos, meter a un sistema cualquiera, a un circuito, unos y ceros. Por ejemplo, tenemos, pulsador normal abierto, y queremos que cuando apretemos el pulsador, mande un uno a la entrada. ¿Está bien? Lo más común. Lo más común es eso. Apretamos el pulsador, que a la entrada haya un uno. Soltamos el pulsador, que a la entrada haya un cero. Eso se hace de la siguiente manera. Se pone una resistencia a masa, y el pulsador, así, a positivo. Se conecta esto, o sea, el terminal, por ejemplo, este. Esto es simétrico, así que, bien, ya. C1 lo ponemos, por ejemplo, a positivo, y C2, a la unión entre el pulsador y la resistencia. A la resistencia. Y de este punto, de la unión entre el pulsador y la resistencia, tomamos la entrada para la compuerta, o el sistema que haya acá. Vamos a buscar la compuerta, para que se entienda, de que estamos hablando. Acá iría, por ejemplo, la compuerta que recibiría ese uno o cero. Apretamos, y entonces entra un uno, a través del pulsador. Soltamos, y va a ir un cero, a través de la resistencia. El uno es directo a veces C, el cero es a través de una resistencia. Un poquito más débil, pero un cero también. ¿Alguna duda con eso? Entonces esto pulsamos, y da un uno. Soltamos, da cero. Con el normal cerrado, con el normal cerrado, vamos a empezar con el normal abierto. Para hacer, con el normal abierto, esto al revés, es cuando pulsamos de un cero, y cuando soltamos de un uno, hay que cambiar de lugar, la resistencia y el pulsador. O sea, esto es, entonces, pulsado, da un uno, y soltado, vamos a poner activado. Da un uno, y desactivado, da un cero. poniendo al revés, la resistencia arriba, y el pulsador abajo, y el pulsador abajo, normal abierto, va a funcionar al revés. Cuando lo apretamos, va a dar un cero, y cuando lo soltamos, al estado normal, va a dar un uno. O sea, es un uno permanente, y si apretamos, da un cero. ¿Está bien? Es así de sencillo. Entonces, cuando accionamos al pulsador, da un cero. Y cuando lo desactivamos, o soltamos, da un uno. Lo mismo podemos hacer con el normal cerrado. Con el normal cerrado, si queremos ese accionamiento, es decir, con una acción, tocándolo de un uno, y soltándolo de un cero, tenemos que hacer este circuito. Es decir, el normal cerrado, y este se comporta al revés. Entonces, cuando lo pulsamos, se abre el circuito, y da un uno por la resistencia. Cuando lo soltamos, el circuito, a masa, hace que haya un cero. o sea, que tendría, este mismo comportamiento. con un normal cerrado. Acá sería con un normal abierto, acá sería con un normal cerrado. Y obviamente, con un normal cerrado arriba, y la resistencia abajo, va a funcionar arriba. Ahí, es eso. Suelto, o sea, empezamos con el activado. El activado nos daría un cero, es decir, cuando lo apretamos, se abre, y entonces, se conecta a masa a través de la resistencia. Y si lo soltamos, el estado desactivado, da un uno. Serían, digamos, las cuatro posibilidades. Esto es útil, saberlo, muchos lo saben, pero, es la forma en que se meten unos y ceros en una entrada. Es muy común, que cometan el error, de tratar de meter, a una compuerta, positivo, ponen acá el pulsador, así. No está mal, digamos, cuando lo expulso, entra el uno, está bien, pero cuando lo suelto, queda la pata al aire, y la pata al aire, le entra ruido, es común entera, y entran unos y ceros. Va a estar cambiando, el valor de entrada. No está garantizado, ni que sea un uno, ni que sea un cero. Hace falta, la resistencia a masa. Sería el primer circuito. Es simplemente, asegurar, el potencial de masa. El mismo de arriba. Hay que pensar, digamos, cuando uno arma, los circuitos, hay que pensar en esto, que recuerda de esto. Por ahí, no hace exactamente, al tema, pero a la parte práctica, sí. Si no, siempre le refran ese problema. Bueno. Dicho esto, ponemos acá entonces, un circuito, en el primer caso, el más sencillo, o el más común, que sería con resistencias a masa, y pulsadores a positivo, que si quieren, lo podemos dibujar así, costado. y apretándolos, va a dar unos, y soltándolos, va a dar cero. ¿Cómo funciona esto entonces? Apretando acá, entra el uno, esto se pone en uno, este está suelto, obviamente, está sin activar, sin accionar, sería un cero, y entonces acá hay un uno. Entonces, tocando este, el uno ese, se propaga la salida, pasa por la comportada, y se realimenta, y queda, enclavado, se dice, o queda, enganchado, digamos, ese uno allí. Cuando, soltamos el pulsador ese, aparece un cero acá, pero el uno permanece. Es un estado estable, ¿está bien? Un estado que puede permanecer, mientras esto tenga la tensión de alimentación. Ya sabemos que, internamente, tiene que tener alimentación, estos circuitos, ¿está bien? Cuando, apretemos este pulsador, este uno, va a hacer que esto se vaya a la masa, y entonces, están, van a apoyar en la salida, y ese cero, junto con el otro cero, van a dar un cero acá, y se desengancha, ¿está bien? Sería el desenclavamiento. Enclavamiento y el desenclavamiento. Vamos. Vamos a hacer una, pequeña transformación, para llegar a demostrar, que este circuito, equivale, en el comportamiento, a este otro circuito, que es más alto. Este circuito, son dos compuestas, NOR, realimentadas, mutuamente, así. La salida de este, a la entrada de este, la salida de esa, a la entrada de esa, y las otras desentradas, de esta manera. Fíjense, para pasar de esto, a aquello, es bastante sencillo. Si introducimos acá, dos inversores, esto es una, ya está el circuito, ¿no es cierto? O sea, ya funciona como dijimos. Pero para, la implementación práctica, digamos, va a ser con dos compuertas NOR, de este circuito, de este circuito. No se ponen una OR, una AN, un inversor, sino que se ponen dos compuertas NOR. Para demostrar que aquello equivale, vamos a hacerlo aplicando, las propiedades que hemos visto, y un poco la ley de Morgan, esa que también, nosotros comprobamos con la tabla de verdad. ¿Qué pasa si ponemos dos inversores seguidos? Si acá había un 1, acá va a haber un 1, si acá había un 0, va a haber un 0. O sea, tiene un efecto neutro, digamos así. Ahora, este inversor, lo vamos a juntar con este, y va a formar una compuerta NOR. Y esto, estos dos inversores, en la entrada de la AN, sería, una A negado, por B negado. Que hemos demostrado, que es igual, a A por B, a A más B, perdón, negado. Es decir, una AN, con dos entradas invertidas, es lo mismo que una NOR. ¿No es cierto? Entonces, esta sería la compuerta, llamémosle, acá le hemos borrado los nombres, así que le vamos a poner compuerta A, y compuerta B. Esta compuerta A, sería por ejemplo esta, y esta compuerta B, sería la otra NOR. Y veamos si se cumple, lo que estamos diciendo. La salida, de la compuerta A, va a la entrada de arriba, de la compuerta B. ¿Está? ¿Está? Si quieren, lo que tenemos color, sería, esto, este cable, sería, este cable. y la salida de la compuerta B, y la salida de la compuerta B, iría, a esta entrada de la compuerta A. es simétrico, así que, está montando por la abajo, acá por la arriba, pero es lo mismo. Y los pulsadores irían, acá. esto es positivo, ¿sí? Ahí tenemos el voltaje, y entonces, cuando apretamos, entre el 1 y el 0. bueno, observamos lo siguiente, cuando apretamos acá, apretamos acá, sí o sí, la salida, ahora como le hemos agregado el inversor, antes se ponía en 1, pero ahora tiene el inversor, así que esta salida se pone en 0. cuando apretamos acá, entonces, al entrar un 1 en la compuerta NOR, la salida de la NOR, se vuelve 0, no importa lo que tenga la otra entrada, ¿verdad? Si fuera la OR, apenas tiene un 1 en una entrada, la salida está en 1. Pero como es una NOR, apenas tiene un 1 en una de las entradas, la salida está en 0. Entonces, con un 1 acá, la salida se pone en 0, y si esta está en 0, y esta está en 0, porque no la estoy tocando, la salida de esta está en 1. Y ese 1, se reanimenta a la patada, y aunque yo suelte este pulsador, este 1 se va a volver en 0, pero este 1 permanece, y mantiene a la compuerta de arriba en 0. Es decir, que hemos logrado, apretando el pulsador de arriba, hemos logrado que se prenda, digamos, la compuerta B, la salida de la compuerta B, de un 1, y la salida de la compuerta B, da un 0. Y ese es un estado estable. Si ahora, apretamos, el pulsador de abajo, vamos a forzar, a que la compuerta B, esto es simétrico, así que, cuando yo aprieto, la llave, el pulsador de abajo, perdón, la compuerta B, se va a 0, igual que lo que le pasaba recién, lo forzamos a 0. Y si acá hay 0, y la de arriba la tengo sin apretar, sería 0 y 0, la nor daría un 1 en la salida, y ese 1, se me realimenta acá, y mantiene la, el 0 en la salida de la compuerta. Aunque yo suelte esto, bueno, va a quedar a 0. Es decir que, en ese caso, esta patita, se va a ir a 0, y esta patita se va a ir a 1. Entonces, vamos a ponerle nombre a las patas, vamos a denominar, a esta patita C, vamos a abrir con la letra S, y a esta patita, la vamos a llamar Reset, sería, en realidad, a eso, a la entrada del bien estable, el bien estable, es esto nada más, eso que está ahí, encerrado en esa caja, esta es la entrada C, y esta es la entrada Reset. Las salidas, están en este caso, como cruzadas, porque vemos que, cuando apretamos C, se prende la salida de abajo, y cuando apretamos el Reset, se prende la de arriba, y se apaga la de abajo. Entonces, a estas patitas, a estas salidas, se les denomina, Q, y Q negado. ¿Ven? Q negado es una denominación, porque realmente, no es Q, a través de inversor, no es Q negado, en el sentido de ese, sino que, el estado normal, el comportamiento va a ser, que cuando una vale 1, la otra vale 0, eso es el estado normal, cuando la de arriba, la de arriba vale 1, la de abajo vale 0, y dice 0, pero no son realmente las dos, no es una derivada de la otra, sino que tiene que ver con este fenómeno de la alimentación. Yo sé que esto, lo expliqué una vez, y va a haber que mirarlo mil veces para entenderlo, o sea, no es que sea difícil, no es, digamos, un concepto difícil, en el sentido de que, acá hay una tabla de verdad, una compuerta no, y nada más, pero tenemos que ir siguiendo el circuito, y uno se marea, siempre que hace realimentaciones, en el análisis de las realimentaciones, uno se marea, uno tiene que poner ese ordenado, y mirarlo tranquilo. Lo otro que sirve, es probarlo en el simulador, en la unidad de esta, no hay una punta, directamente, todo es deducción de comportamiento lógico, pero lo que si hay, son circuitos, para ensayar, y está un programista, que se puede bajar de un enlace, del cual teníamos la licencia, en la versión 4, el que está, es una versión 5, viejísima, y lo pueden probar allí, lo instalan en cualquier directorio del disco, y lo pueden probar desde allí, lo sufrir. Mirando los circuitos de eso, por ahí, como que uno, se convence, o lo depende un poco más, pero, llevamos un tiempo, ¿no? Estamos diciendo entonces, que esto tiene, dos entradas, que denominaríamos, C y la Z, y dos salidas, que llamamos Q y Q negado, en general, vamos a adquirir, nada más que la, la salida Q, para entender el comportamiento, es decir, la Q negado, se podría obviar, fíjense, lo interesante de esto, es que si uno, o digamos, por un momento, de la Q negado, está, no, la vamos a dejar allá adentro, acá tendríamos, una caja, que tiene dos entradas, y una salida, que sería un bit, que puede estar en alto, o en bajo, mediante una de las patitas, el bit, lo ponemos en alto, y mediante la otra patita, lo apagamos, o sea, lo prendemos y lo apagamos, estamos logrando, mediante un achonamiento, guardar información, acá estamos guardando información, estamos pidiendo guardar un bit, yo quiero que este bit, esté en uno, entro, acción lo digamos en cero, quiero que el bit esté en cero, acción lo receto, y ese valor, va a quedar guardado allí, mientras tenga alimentación, este circuito, es decir, mientras esté alimentado, esta es la unidad mínima, de la memoria RAM, ¿estos bits? después uno los va a agrupar, agrupar de 8, por ejemplo, y va a formar un byte, y ese grupo de 8, después lo va a replicar, y va a armar, por ejemplo, un kilobyte, un megabyte, etc.